de la ciudad de México. La ciudad de México.mx presenta. Los vi pésimos. Ahí estábamos tú y yo. Los vi muy mal. Los vi muy deficientes a la ofensiva. Yo no puedo creer que, aunque son los dos mejores jugadores que tiene, hagan que se vea tan inepta la ofensiva. Pero, pues bueno, nada más nos queda... La defensa jugó muy bien. Empezamos con eso. Empezó muy bien. La base controló muy bien a Brady al principio. Pero, pues como dices tú, no tanto tiempo de la defensa en el campo. Al final, en la segunda mitad, se veían todos muertos. Y, pues, no, Inglaterra. Sí, la verdad. No hay un caja de eso, ¿no? Los regresos de Hardy y de McLean se vieron. Sí. Pero nada. Muy mal, eh. O sea, digo, sabes lo que tienes, pero la verdad es que nunca intentaron. Yo no sé si Garrett, el hecho de que no le tenga confianza, no sé, como... O sea, mal, mal en general todo el... Sí, y la verdad, pues bueno, al final el otro equipo, pues es de los tres mejores equipos de la liga y se nota, ¿no? O sea, se ve el temple de un coreback que es súper estrella. Sí, que sin hacer un juegazo de parte de nada. No, y aparte el core, ¿no? O sea, la primera mitad estuvo bajo mucha presión, pero tranquilo, no se desespera. Y nunca perdió la paciencia. Y después, pues, llegó lo que normalmente hacen, ¿no? Oye, empezamos con el partido de hoy de Pittsburgh contra... San Diego. Contra San Diego. En San Diego. Pero Pittsburgh menos cuatro y medio, ¿no? Pues a mí me gusta Pittsburgh y bajas, ¿no? Este... Yo San Diego no lo veo bien. Yo tampoco. O sea, yo pensé que traía mejor equipo. Leiría un velo, un día bueno puede salir y... No, o sea... Y la defensa de Pittsburgh debe... Debe operar, ¿no? Entonces, pues, esperemos que... Yo veo que... Pero, pues, yo también creo que... Aquí le estamos yendo, creo que al mejor equipo, ¿no? Con todo y que no tiene a su coreback. A su coreback, pero creo que todo el mundo alrededor de él. Y Vic, pues mira, bien que mal. Yo creo que es de los mejores... Correcto. De los respaldos, ¿no? Oye, un poquito... Empezamos con los juegos de la semana. ¿Cómo viste el primero de Indianapolis contra Tejanos? Qué difícil ser Houston ahorita, ¿no? Con el tema de los corebacks. Sí. De no tener nada de nada ni a quién irle. Sí, ahora sí que están jugando con la mano caliente. Ahora sí que del cuarto, porque en el juego del jueves empieza uno. No logra hacer mucho a la ofensiva. Le ponen un golpe bastante fuerte a Mallet. Sale una jugada, como que pareció que se le sacaron el aire. Sale una jugada. Al final resulta ser toda la serie. Hoyer los logra mover. Anotan. Y el entrenador, pues decide dejar el resto del juego. Jugó bien. Hasta el final que regala un pase. Se la va muy tonto. Y pues te digo, ¿no? Yo creo que sí debe ser una situación de frustración completa, ¿no? Claro. Y el viejito de Hasselback, otra vez, una vez más, saca un partido en ausencia de Andrew Locke. Estoy de acuerdo. Ahí es donde a veces te cuestionas qué tanto tiene que ser talento físico y qué tanto es mental, ¿no? O sea, muchos hablan del talento de Whedon físico, pero pues nadie podría comparar que es una máquina de pensar y tomar decisiones, ¿no? No, pero aparte ayer cómo se veía lo lento que iba moviendo sus progresiones. O sea, sus lecturas, ¿no? Veo aquí, veo aquí, veo aquí. En cambio, Hasselback, que pues tiene también muchos años en la liga, pues se ve que tiene más control y ve las cosas más rápido, ¿no? Que la verdad, parte importante de jugar coreback es eso. Usó a este Andrew Johnson por primera vez, tuvo el mejor partido de la temporada. Creo que la línea lo protegieron a Hasselback mejor. Lo protegieron bien, o sea, también están agarrando la onda. Yo creo que Indianapolis, igual, yo no sé qué tan peligroso va a ser, pero seguro va a ganar su división. Y este, y bueno, al final puede pasar como el año pasado, que en playoffs nadie daba un varo por ellos y eliminan a Denver en casa. O sea, entonces, este, bueno, puede ser, ¿no? La segundo partido, donde nos eliminaron el Survivor a ti y a mí, que es Chicago contra los jefes, una vez más de los pateadores. Tienes un pateador bueno, te lleva muy lejos, un pateador malo. Me queda claro, ¿no? Este, donde Jay Cutler no juega mal, tan mal como se veía al principio. No, 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 no juega mal. Kansas City perdido, bueno, también el hecho de que hayan perdido a Jamal Charles con una rotura del ligamento. El ligamento, ya hoy confirmaron que está fuera la temporada, entonces. Yo creo que Kansas con esto se cae, aun cuando tiene muy buena defensa, mucho. Pero, más o menos, porque su mejor defensivo, obviamente Houston lo han estado haciendo doble team. El otro que era un corner se lastimó la rodilla, entonces, pues también están cayendo como. Como moscas, ¿no? Como moscas, entonces, pues se nota leguas, ¿no? Sí, yo veo a Kansas muy mal, man, y bueno, perdimos en el Survive. Y Chicago, pues, digo, ya dos ganados. Sí, yo pensé que era el peor equipo y pues no, no lo puedo decir, ¿no? O sea, la verdad creo que ha mejorado, igual y es parte del cambio de la cultura de Fox. Muy bien, es que yo creo que esas son victorias donde el entrenador tiene que ver ahora sí, ¿no? Donde hace sus ajustes, para mí John Fox es de los mejores entrenadores de la liga que no han ganado un Super Bowl. O sea, es el hecho del año ese que con Thibaut hizo maravillas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, la verdad es que algo va a poder hacer este hombre, donde a lo mejor van a poder ganar cinco o seis juegos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Cosa que el primer, que después de haberlos el primer partido. Sí, yo también pensé que no iban a ganar ni uno. Ahora, pues, radica el tema de que si es que queremos ganar cinco o seis, ¿no? O sea, igual y después en este equipo de equipos, pues en una de esas también a veces pides que pierdan todo para poder draftear mejor. Pero bueno, pues no. Así es. La verdad, a todos les pagan, todos son profesionales y pues la idea es tratar de ganar, ¿no? Oye, y este, el siguiente juego de los halcones marinos de Seattle contra los bengalís, juego de volteretas. Juego de mitades, ¿no? Juego de mitades, juego donde regresa Cincinnati. Muy bien. ¿Tú crees que, por qué este tipo de partidos Cincinnati normalmente los perdía? Los perdía. No, y aparte como empezó. O sea, el primer juego, aunque empezó ganando Cincinnati, después todo el resto de la primera mitad cometieron errores, cometieron fomble, o sea, todo lo que venían haciendo bien lo hicieron mal. Y pues también otra vez el temple del entrenador, ¿no? Yo creo que entraron a la mitad, yo creo que los tranquilizaron, regresaron a jugar el americano que venían desplegando las primeras semanas. Y pues ahora sí que frenaron por completo hacia ellos pudieron empezar ofensivamente a carburar. Y pues al final sacan una victoria muy buena que pues los hace valer como que unos serios contendientes, ¿no? Por lo menos al título de la americana, ¿no? Sí, yo no veo cómo... O sea, la verdad este partido era 100% perdible en otros años. Se ve que ya están más veteranos. Se ve que... Sí, confían un poco, ¿no? Así es, AJ Green, o sea, al final va a ser tu opción que siempre vas a agarrar. La defensa de Cincinnati es muy buena. Sí, ha mejorado. ¿No? Entonces... Y la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, yo creo que Seattle ha dejado mucho que... O sea, deja mucho que desear. Este... Yo creo que no califican a playoff. El lunes, el lunes por la noche, la verdad ganaron con un error garrafal de... De los árbitros. De los árbitros. Que pues la verdad es... Yo, para mí es... ¿Tú también arregla? Sí. ¿Del bateo? Sí, y la verdad no sonará un poco presumido si quieres, pero cuando pasó, yo juré, porque aparte el árbitro estaba atrasito. O sea, yo en un principio no lo vi como vio por el tema de que luego ves que los pateadores hacen lo mismo, donde hay un snap en la zona final y por alguna razón la fomblean o la... Me queda claro, pero claramente saben que si lo patean es un safety. Es correcto, porque la posesión la tienen ellos. Exactamente. En este caso, como no tenían la posesión ellos... Sí, exactamente, ¿no? Entonces... Ya, la famosa tabla. Pero un poquito lo que más me sorprende es que a partir de este año, todos los juegos, aparte de tener la repetición, se maneja desde un cuarto de control en Nueva York. O sea, yo lo que no puedo coincidir... ¿No le marcar al árbitro y al compadre? No, siempre se marcan. O sea, al final fue una jugada decisiva. O sea, es cuestión de... Estoy seguro que el partido en los headquarters de la NFL lo han de haber estado viendo 100 personas. ¿Me puedes decir claramente que 100 personas no se sabían la regla? O sea, como que yo creo que no quisieron interferir en una jugada que al final la denominan como de criterio, pero... No, bueno, pero es criterio. No, no, no. Es clarísimamente este cuate agarró, Wright agarró y empezó la pelota afuera. Completamente. La pelota afuera. Al final la NFL sale y dice que sí cometieron un error, pero que querían dejar que fuera decisión de los árbitros que estaban en el campo, bla, 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 ¿no? O sea, yo creo que eso está mal. En el transcurso de la semana se ha platicado mucho. O sea, es un tema como el criterio de que si un árbitro cree que es holding o no es holding. Correcto. O sea, a ver, si lo agarraste tantito, hay árbitros que te dejan jugar más y hay otros árbitros que tantito. Igualito, ¿no? O sea, aquí el árbitro salió a decir que él sintió que igual iba a tratar de agarrar y no la agarró. Que, pues, te digo, yo también creo que se tragaron el silbato malamente porque las reglas están para aplicarse, no para decir, no, bueno, pues es que... Sobre todo si no... Calvin Johnson, Calvin Johnson la regó, bueno, pues ya eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, aquí las reglas son muy claras y si están las reglas, pues son para aplicarse, ¿no? Entonces creo que, creo que Seattle tuvo mucha suerte porque si no estaríamos hablando de un equipo que iría 1-4 donde sí se podría meter en un problema cuando... Bueno, yo creo que ya está en problemas, la división está muy fuerte. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Pero ahí va. Bueno, siguiente juego, uno que me dolió mucho de Washington contra Atlanta donde... Washington peleó hasta el final contra un Atlanta invicto, se vio muy bien. La defensa de Washington le corrieron lo que nunca le habían corrido en toda la temporada. Y los corredores de Washington donde su ofensiva se basa en que Alfred Morris y Matt Jones establezcan la carrera, corrieron para cincuenta y tantas yargas entre los dos en todo el juego. Me queda claro, pero yo siendo tú, yo estaría bastante positivo. O sea, honestamente, si estamos asumiendo... Este juego, el año pasado, hubiera sido 42-17 el mercado. Es un poquito a lo que voy. O sea, si tú estás asumiendo que lo que quiere decir que tu equipo vaya mejorando, pues yo le veo mejoras sustanciales. O sea, ambas líneas las veo muy bien. La secundaria podrá no estar muy bien, pero están lastimados. Y aparte, pues la verdad, frenaron bastante bien a Julio. A Julio Jones que estaba lastimado también. O sea, Matt Ryan se veía mal, o sea, no sé si fue un mal día o lo que sea. O sea, al final sacan la casta. Yo creo que ayudó muchísimo que el juego fuera en Atlanta. Este, pero pues al final lograron el overtime, este, tuvieron la bola. Desgraciadamente se resbala Garzón y bueno, pues se va para la intercepción. Pero, o sea, entiendo la postura de que pues duele porque todas las derrotas no nos gustan. Pero yo, yo, mira, yo, sí, ese es importante no verlo. Y la verdad es que como está la división... La verdad, ayer un mega regreso de Gigantes porque faltando 1-40 ya le habían dado la vuelta otra vez a Gigantes. Este, regresa muy bien Eli Manning que pues ahorita platicamos. Pero, pues bueno, se pone de líder 3-2. Pero te digo, o sea, habíamos visto un San Francisco inútil en las últimas tres semanas. Y ayer jugó muy bien. Entonces, pues la pregunta era que si mejoró mucho San Francisco o la... El contrario, tampoco es muy bueno, ¿no? Entonces, pues yo también creo que los cuatro de la conferencia de nuestros equipos están bastante mal ahorita. Entonces, pues yo creo que vamos a seguir luchando todos contra todos y a ver qué pasa, ¿no? Y al final, va a ser que se va a resolver la última fecha, ¿no? Pues va a estar muy cerrado, ¿no? Pues también te digo, depende si Dallas logra que regresen sus jugadores y depende cómo regresen. Y pues como digo, así como se lastimaron de Dallas, pues se lastiman del otro equipo y también se caen, ¿no? Entonces, pues veremos, pero creo que nuestra conferencia va a dejar que, ¿cómo se llama? Que nos podamos divertir prácticamente hasta el final, ¿no? O sea, no el típico que de repente ves que el equipo ya está a seis juegos y pues ya no tiene nada que hacer. Siguiente juego de Jaguares, Bucaneros. Juego entretenido. Hubo muchos puntos. Muchos puntos. Sí. La verdad, Jaguares... Perdimos con la apuesta con Jaguares. La verdad es que nosotros apostamos con Jaguares. Pensamos que iba a dar la sorpresa, pero pues deja mucho que desear, ¿eh? La defensa. Este, vi... Yo no vi el juego, vi un resumencito y pues la verdad sí lo vi, sí los veo mal. O sea, yo pensé que era un equipo que no que fuera a llegar a playoffs ni nada, pero que iba a demostrar un poquito más y pues no, no. Sí, no. Y Tampa, bueno, pues igual es un dolor de cabeza también con el core de la Cunhovato. Sí, un día sí, un día no, no. Un día sí. Deja un día sí. Una serie sí y otra serie, ¿no? ¿No? Este... El siguiente juego, el que Filadelfia contra los Santos de Nuevo Orleans, yo creí que iba a estar más peleado, mano. Después de ver a los Santos la semana pasada ganarle a Dallas, muy emotivo, creí que iban a estar motivados. Filadelfia no venía nada bien, perdió contra Washington. Entonces, yo creí que iba a estar más cerrado y la verdad se mostró superior Filadelfia... Y bastante. Bastante, facilito, ¿no? Sí, pues básicamente este es el Filadelfia que muchos esperan, ¿no? El que anote 40 puntos, el que juegue, juegue y juegue. O sea, lo que es muy claro es que para ganarle a Filadelfia le tienes que quitar la bola, tratar de tú tener el control de la bola, hacer que su defensa se canse. Y entonces, pues puedes controlar básicamente el juego a tu placer, ¿no? En el caso de ayer, pues Santos trató de atacar relativamente rápido, igual que ellos. Y pues entraron, cayeron en las manos de Filadelfia. Que pues bueno, espero que no sea la gotita que empezó... Donde ya den la vuelta. Den la vuelta, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos. Muy bien, siguiente partido de los Cafés de Cleveland contra los Cuervos. Que los Cuervos tenían dominado el partido y de repente Cleveland empezó a jugar, a jugar, a jugar. Sí, que te vea. Se gana tiempo extra y gana Cleveland. Sí, la verdad. Te digo, otro de los equipos que pensamos que igual y no iba a llegar muy lejos. Empezamos a criticar también la decisión de dejar al core una vez que regresara de... ¿Cómo se llama? De su lastimadura. Y Johnny Manziel sigue en la banca. Sí, y seguirá. Y creo que es una buena decisión. Al final el equipo ha respondido, están jugando bien. Y esta es una gran victoria. No, muy buena. O sea, creo que le da aire para poder confiar en que lo que están haciendo ahí la llevan. Y pues de aquí para arriba, ¿no? Pues sí. Sí, no, yo veo si los Cuervos van a tener una de sus peores temporadas del año. Sí, yo también creo. O sea, al final se les notó que se les hizo falta el Steve Smith Sr. O sea, se les va a Torrey Smith, que es el velocista. El receptor. Entonces, pues le quitas un arma importante. Steve Smith estaba jugando muy bien. Se rompe unas costillas. Los operadores tampoco están haciendo muy buena labor. Entonces. Pero yo creo que es un poquito el caso como el Dallas, ¿no? O sea, asumen que no tienen ningún receptor que pueda desequilibrar. Y entonces, pues meten a 7, 8, hasta 9 en la línea. Y pues por más que quieras correr, pues cuando tienes dos menos, tampoco es así de fácil, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, siguiente partido interesante, el de los carneros contra el Green Bay. En Green Bay, donde a Roger le interceptan dos veces. Falls también juega una basura. Sí. Sí, fue un como duelo de defensas donde pues el que menos errores hizo fue Green Bay y logró ganar, ¿no? Porque uno de esos... Sin ser espectacular, ¿no? No, uno de esos cuatro, una de esas dos intercepciones, cuatro intercepciones, perdón, de Falls, la regresan a Touchdown. Entonces, pues la vas y quitas eso, el juego pues hubiera quedado... 17-10. 17-10, ¿no? Algo muy cerrado donde nadie jugó espectacular. Otra vez creo que estar en casa hacen que... Es un enigma, hermano. O sea, apostarle a San Luis está cañón. Sí, nadie... Está cañón apostarle a San Luis. A ver, un día le apuestas a que gana a altas, bajas. Este, Falls sale como una bestia y otro día sale como un gatito. Sí, sí estoy de acuerdo. No, 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 no. Es muy, 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 muy difícil, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, el juego más horrible de la semana que fueron... Buffalo contra el Titanes. ¡Qué bruto, man! ¿Fueron 3-0 para la mitad? Ese parecía que estaban jugando béisbol porque de uno en uno, casi, casi. Horrible el partido. Sí, sí, la verdad son... Yo creo que, mira, en la liga todo mundo siempre agradece cuando ganas, ¿no? O sea, al final la sensación de tener una victoria el lunes, no importa cómo haya sido, siempre es bien recibida, ¿no? O sea, pero yo creo que Buffalo sí tiene que tratar de mirar un poco porque creo que empezó jugando bien. Las últimas dos semanas ha jugado mal, me queda claro que tienen gente lastimada, pero pues podríamos ir de un equipo por un equipo y todos tienen lastimados. O sea, no es como que... O sea, es lo mismo de siempre, ¿no? Pero no es el nombre del juego, ¿no? Tener lastimado todo. Este, pero pues mira, ahora sí que si me dieras a mí, por ejemplo, como la semana pasada que te decía, bueno, pues si hubiera podido ganar Dallas por uno desde Milagro, pues la sensación del lunes es otra, ¿no? O sea... Sí, pero a ver, Taylor se ve, o sea, al final intenta hacer mucho, digo, Titanes sabemos que el tema de que tengas el coreback... Es limitado. Y el coreback, este, novato, vas a tener muchos dolores de cabeza durante todo el proceso. Estoy de acuerdo. La defensa de Titanes no estuvo nada mal, al final lo contuvieron bien. Buffalo trae buena defensa, pero yo creía que era como para que Buffalo, sabiendo que el equipo que es que trae, que la experiencia y todo, pudieran hacer más. Sí, o sea, yo creo que les costó no poder correr y tratar de que el core hiciera todo. Sí, y estoy de acuerdo que McCoy pesa, ¿no? Jugaron al... El que no juegue. Jugaron a, creo que a las manos de Tennessee, que al final dio un partido cerrado, así como perdió por uno, pues pudo haber ganado por uno. Ganado por uno, claro. ¿No? Siguiente juego, contendientes, mano, Arizona. Yo... Volvieron otra vez a las andadas. Sí, ¿qué tal, eh? Este... Después de la semana pasada. Arizona sí me sorprende. Guau, o sea, no, ¿qué te puedo yo decir? Los veo como claramente de la Nacional, posiblemente hasta superior que Green Bay, porque hasta el partido que perdieron la semana pasada, no jugaron mal. Estuvieron ahí y no jugaron mal. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que ahorita de este lado, los dos claros equipos son Arizona y Green Bay. Los veo jugando con seguridad, con... o sea, saben lo que están haciendo, el entrenador, creen en el entrenador, creen en el sistema. Sí, 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 muy bien. Palmer está jugando como hace 10 años, que estaba en Cincinnati. O sea, creo que realmente ya es para tomarlos en serio, eh. No, 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 ya me queda claro. O sea, la verdad, este... A Detroit, te repito, o sea, lunes pasado en la noche, yo no le vi mucho ofensivamente, pero le vi bien a la defensa. O sea, entonces, pues, la verdad, yo pensé que Detroit era peor. Oye, al final, estuvieron ahí para ganar. Este, entonces, pues, cuando viene el juego, es en Detroit, digo, bueno, el juego puede estar cerrado. Y bueno, no estuvo ni tantito, o sea, le ponen una reverenda sacudida a Detroit, que, pues, bueno, hasta lo banquearon. Entonces, la verdad, sí, sí estoy de acuerdo, eh. Yo creo que Arizona, de adeberas, de adeberas. ¿Cómo estarán los momios para Arizona ahorita? Para hacer... Para ganar el Super Bowl. Ahorita te digo. Para revisarlos, digo, nada más por... Nada más de curioso. De curiosidad, ¿no? El partido que estuvimos nosotros ayer, el día de hoy, estuvimos ahí en Dallas, viendo el man que estuvo presente en el juego de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Vaqueros de Dallas. Juego donde, bueno, Nueva Inglaterra no lució su mejor partido. No tenían que haberlo lucido. La realidad es que... No, no, tampoco te burles, eh. No, bueno, no es que me burles, es que la... Es que, mira, no tienes a Whedon, no tienes a Dunbar, ¿no? Sí. Este, de tu corredor. Entonces, tu línea ofensiva, yo creo que protegió muy bien a Whedon, dado que Whedon, digo, con el tiempo que necesitan sus limitantes. Y la defensa, el regreso de Hardy, yo creo que es un gran, gran regreso de McLean, de los dos, al final... Yo también. Al final, sí, yo creo que si no ganan un partido, les va a venir muy bien el baila, si la siguiente semana el descanso, pero sí tienen que ganar algún partido antes de que llegue Romo. Ah, no, y yo te diría que hasta dos. O sea, ir dos, siete. Sí, no, se complica muchísimo. Teóricamente, Romo regresa para el día de los dos de gracias. No, uno antes, el 20 de noviembre contra Miami. O sea, estás hablando que si pierden todos los partidos de aquí... Dos, siete. Dos, siete. Sí. O sea... O sea, tendrían que ganar los siguientes siete seguidos para quedar nueve, yo creo que es una cuerda floja que no... Así es, entonces, o sea, ir dos, siete a tres, tres, seis en la conferencia con lo malo, con la división, con lo malo que está, puede ser. No, 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 yo creo que dos, siete, no la levantas ni... Yo creo que tienen que ganar dos. O sea, si me preguntas, a mí quedan cuatro juegos, yo creo que tienen que ganar dos. O sea, les queda, les queda gigantes en Nueva York, Seattle en Dallas, Philadelphia en Dallas y Tampa Bay en Tampa. Mira, puede que, hasta punto que Tampa puedan, a lo mejor, yo no veo como con los otros tres. No, yo un poquito a lo que voy es eso. O sea, yo creo que tienen que ganar a Tampa y después le tienen que ganar al que quieras de Gigantes o Philadelphia. ¿Sí me explicó? O sea, yo creo que si logran sacar uno de esos, repetimos lo mismo, te empiezas a pegar con los mismos de tu división. O sea, ahorita el líder es Gigantes, pero si Dallas le logra ganar en Nueva York... Sí, eso es jugador. ¿Sí me explicó? Vale doble, porque aparte a Dallas ya le ganó dos veces. Entonces, cualquier empate tiene la ventaja a Dallas, entonces se convierte en una victoria masiva, ¿no? Supuestamente para ese entonces, para el juego de Gigantes regresa a 10. Desde el regreso, ¿no? Pues sí, pero si no la llega... Pues mira, ayer y hoy, yo que estuve leyendo mucho acerca, yo creo que van a pensar seriamente... ¿Meter a Kassel? O sea, y le van a dar la semana, esta semana, para ver qué onda. O sea, yo creo que tienes que dar... O sea, tienes que tratar de enseñar otra cosa, ¿no? O sea, acuérdate ayer yo en mi desesperación, me volteaba y te decía que era frustrante saber qué iban a hacer. El check down, ¿no? O la corrida, ¿no? O sea, es que es primera, van a correr. Y lo hacían, y lo hacían, y lo hacían. Entonces, es un poco frustrante como fanático estar ahí viéndolo. Y dices, bueno, si yo que no me dedico, ni estoy ahí, medio trato de adivinar y le atino 90%. Imagínate Belich que estudia. Pues sí, o sea, no, no, pues bueno. O sea, se dieron cuenta que lo importante era quitarle a Witten. Se lo quitaron y, pues, inoperante. O sea, 39 pases de un promedio de 3.9 yardas por pase. O sea, hay equipos que corren más que eso. Entonces, pues, está complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que 2-2. Y te digo, o sea, la semana que entra, ahorita revisaremos los juegos. Pero juegan gigantes contra Filadelfia. Sí. Washington tiene un juego, creo que no fácil. Entonces, pues te digo, vamos a seguir ahí dándonos de golpes todos contra todos. Yo creo que es algo que, yo creo que esta conferencia es, alguien va a ganar 2 o 3 seguidos. Y yo creo que. Y es lo que va a definir. Yo creo que no la va a ganar nadie con arriba de 9. 9-7. 9-7. 9-10 se me harían muchos. Sí. ¿No? Pero bueno, pero creo que así va a ser, ¿no? Pues sí. Y bueno, el siguiente partido, el penúltimo, que es el gran Peyton Manning con los números. Qué bruto, ¿eh? La gran decepción de Peyton Manning, ¿no? Pues sí, tenemos 7 imperfecciones, 6 pases de Toyota. Pero lo chistoso es eso, ¿no? 5-0 de récord. Pero sí, ese es, al final... Gran defensa, ¿eh? Al final... Perdóname, la defensa de Denver está de las mejores de la vida. Pero al final, ¿cuántos no quisieran estar 5-0, ¿no? Con tu core jugando pésimo. Entonces, aquí lo único que preocupa es que han jugado con equipos igual y no tan buenos. Y pues cuando empieces ayer o llegues, o llegues, o llegues, ¿cómo se llaman los play-offs? Pues de ahí es otra vez la misma decepción, ¿no? Pero, pues bueno, mejor estar 5-0 y sintiendo que están jugando mal, a ir 0-5 y pensar que estás jugando muy bien, ¿no? Sí. O bueno, mil veces, ¿no? A ver, ¿qué pasa, no? Sí. Y bueno, y el partido que medio comentamos de Gigantes contra 49ers, donde 49ers mostró señales de vida. Y regaló al final. Y regaló el partido. Así como Gigantes regaló primeros dos juegos, creo que ahora le devolvieron un poco el favor, ¿no? Yo creo que ayer también se lo regalaron. Fuego de karma, ¿no? Se lo regresaron. Pues igual y sí. No, o sea, la verdad creo que al final San Francisco venía haciendo bien las cosas. Yo creo que pensó que no le iba a dar tiempo a Manning de llevarlos hasta el final. Creo que menospreciaron todos los tiempos fueras que tenían y demás. Y pues al final le sobró tiempo. Muy bien, pues vamos con nuestros picks de la semana siguiente. Bueno, antes de, me habías preguntado, Arizona es el cuarto favorito para ganar el Super Bowl. ¿Cuánto trae? Está más mil. ¿Más mil? Sí, o sea, 100, se apuesta 100, ganas mil. O sea, 10 a 1. Me gusta esa apuesta. Este, los favoritos son Green Bay y... 4 a 1, ¿no? Y New England están 3 a 1. 3 a 1. Y Seattle está 7.5 a 1. Híjole, yo no lo apostaría. No, pero bueno. Me queda claro que no, pero bueno. Pues bueno, tenemos la siguiente semana. Empezamos el jueves por la noche. Atlanta contra Los Santos, donde Atlanta están menos 3. Pues Atlanta altas. Atlanta altas. No. Estoy de acuerdo contigo. Es en Nuevo Orleans, ¿eh? Pero bueno. No importa. Atlanta siempre juega bien ahí. Y la verdad, Nuevo Orleans ayer lo vi muy mal. Y contra Dallas, ¿qué te puedo decir? Nada. Dallas no traía nada. Siguiente juego. Washington contra los Jets en Nueva York. Jets menos 4 y medio. Me gusta. Washington bajas. Ok. Va a ser Jets altas. Va a ser Jets altas. O sea, yo creo que Jets medio bajó un poquito, pero pues ahorita descansó. Sí. Creo que le puede venir bien el bye, este, para poder recibir a Washington. Tiene unos 4 frontales que defienden bastante bien la carrera, que es básicamente lo que Washington quiere hacer, ¿no? Para tener el control de la bola. Esperemos que traigan un nuevo plan de trabajo a sus compas, porque si no está cañón. Siguiente juego, San Luis contra Pittsburgh. No hay línea, obviamente, por el hecho de que hoy juega Pittsburgh. Pero no es San Luis Pittsburgh, Arizona. Perdón, disculpame. Arizona-Pittsburgh. No hay línea porque juega Arizona. Yo, a mí, juegan en Pittsburgh. Me gustaría una línea de Cardenales más 4. O sea, estando en Pittsburgh, Cardenales menos 4, perdón. Yo creo que si va a salir favorito Cardenales. No sé qué tanto. Creo que tendremos que ver. Pittsburgh, la verdad, juega muy bien en casa. Sí. O sea, yo creo que va a ser una prueba interesante para Arizona, en donde, aunque ya gane o pierda, el chiste, si demuestra que tiene Temple y juega bien y todo, ya se podría solidificar en ser contundiente, ¿no? O sea, nosotros sentimos que ya está ahí, ahorita es de los mejores. Sí. Entonces, pues bueno, a veces también hay que salir y demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta? A mí me gusta Cardenales, si es Cardenales más 3 o más 4. También, Cardenales bajas, ¿no? Bajas, es correcto, sí. Siguiente juego, Kansas contra Minnesota. Minnesota menos 3 y medio en Minnesota, donde a lo mejor me gusta Minnesota bajas. A mí también. Sí, para este partido, creo que a veces cuando se lastima a alguien tienes un... Sí, pero a veces como que la gente se hace equipo y trata y levanta su nivel, yo creo que al revés, yo creo que esta lastimadura les va a dar un down, o sea, como que se van a sentir como que se les cae el mundo y creo que no van a poder con él. Muy bien, siguiente juego, híjole, juego de terribles, ¿no? Chicago contra Detroit, Detroit menos 2 y medio. Este juego, señores, yo me mantendría lo más lejos para apostar. Detroit altas. Detroit altas, pues si quieres Detroit altas, pero la verdad es que, híjole. Juego de malos. Juego de malos. Hay que irle al de casa. Así es, Detroit altas. Cincinnati contra Buffalo, Cincinnati menos 1 de visitante. Sí. Híjole. Pues es que sí, ¿por qué no? Al revés, la línea hasta se me hace tranquila la línea. O sea, ¿irías Cincinnati alta? Sin duda alguna. Y, o sea, altas, pues sí, todavía el clima en Buffalo es bueno, o sea, no va a pegar tanto. A mí me gusta Buffalo bajas. O sea, yo creo que va a ganar, yo. Van a reaccionar. Cincinnati altas. Buffalo bajas. No, o sea, yo creo que Cincinnati está metiendo de 25 a 30 puntos por juego. Buffalo está metiendo, exceptuando ayer, estaba metiendo de 17 a 20, pues ahí están las 45, ¿no? O sea, yo creo que... Siguiente juego, Denver contra Cleveland. Denver menos 4 en Cleveland. Sí, híjole. Híjole. Otro juego que también no manches. No, no les puedes decir que no apuesten. Tienen que saber más qué opinan. O sea, a mí me gusta... Esa opinión. Yo creo que es el primer juego que pierde. Tiene que perder Denver en algún punto. Y creo que a lo mejor este es el bueno. De visitante. O sea, te gusta. O sea, entonces eso quiere decir que entonces Broncos, perdón, Cleveland podría empezar a aspirar a un... Ah, lo que quieras, pero me gusta... ¿A un playoff? No, no, no hay manera. Pero si gana, ¿va a ir 4-2? 3-3. ¿No? Va 2-3 ahorita. O sea, no. Pero bueno, yo creo que le puede ganar sin broncas a... Se lastima. Ayer vi que se lastimó Ware. No sé qué tan fuerte estuvo. No sé si va a jugar o no. Hoy sí no vi eso. A mí me gusta. Yo tomo los puntos del local. Yo voy Cleveland bajas. Cleveland bajas. Bueno, entonces yo voy a tomarlos. No, yo voy a ir Broncos. Altas. Ok, al revés. Otro juego de terribles. Tejanos-Jaguares. Dios en mi vida. Houston menos uno de visitante. Sí, eh. Híjole. Yo ya no sé. Yo siempre empecé a confiar en Jaguares, pero me ha defraudado esta temporada. Yo voy a ir con Tejanos. Vas a ir con Joya. Y es... Así me... Vas a ir con Joya. Tejanos-Bajas. Ok. Está bien. Yo voy a ir Jaguares-Bajas. Bajas. A Bajas también. Para llevarte la contraria. Está bien. Miami contra Tennessee. Juego de terribles también. Qué bárbaro. Pues mira, yo honestamente a veces cuando cambias de entrenador y tratas de inculcar un poquito cambio de cultura. A veces ese shot de adrenalina te dura un rato. O sea, yo creo que Miami va a ganar. Este... Yo creo que... Yo iría Miami-Altas. Miami. Este... Yo creo que... Yo creo que... Es más, no. Voy a ir Miami-Bajas. O sea, yo creo que algo va a pasar con la defensa. O sea, yo creo que corrieron al coordinador. Van a tratar de hacer... Van a motivar un poco a su... O sea, yo creo que... Miami-Altas. Los invictos de Carolina contra... Este... ¿Cómo río cuando dices eso? Invictos de Carolina. Van invictos contra los alcones marinos de Seattle. En Seattle. Seattle menos siete y medio en Seattle. Híjole. No. Yo voy Seattle. Seattle... A lo mejor Altas, fíjate. Cuarenta. Si es que después ves cuarenta. Sí, yo también. Seattle-Altas. Yo jugaría Seattle-Altas también. Es porque yo... No nos jugaríamos aquí. Sí, yo sigo sorprendido. Yo no entiendo cómo Carolina... Me queda claro que los equipos... Contra los que ha perdido... Creo que van dos catorce. Pero como decimos con Denver, ¿no? Cuatro cero es cuatro cero, ¿no? Exacto. Denver contra Carolina Super Bowl. Ya. Lo estamos... ¿Cómo que? Ah, Denver-Carolina. Entiendo el man que lo estamos diciendo desde octubre. Lo estás diciendo tú. No hay manera. Siguiente partido. Sandiego contra... Contra Green Bay en Green Bay. No hay línea, obviamente, por el partido de hoy en la noche. Y a mí me gustaría... Yo quisiera pensar que esta línea está... Arriba de siete. Arriba de siete. Debe de ser a lo mejor Green Bay hasta en diez. Sí. Nueve y medio. Sí. Yo daría Green Bay nueve y medio esta línea. Habría que... Green Bay altas. ¿No? Green Bay altas. Sí. Sí. Acomputar la línea. Sí, no. La defensa... La defensa de San Diego ha permitido... Todo. ...más o menos promedio de treinta puntos. Entonces... Todo. Y Rogers debe de hacerlos pomada. Siguiente juego. Un juego interesante de uno cuatros. Donde tienes a los cuervos contra los cuarenta y nueve de San Francisco. En San Francisco. ¿Y como por qué interesante? Yo diría que aburrido, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí, aburrido. O sea, todos los juegos se ven y se analizan, pero... Baltimore menos uno. Este... Baltimore menos uno. Híjole. Es que si ves el juego de ayer, San Francisco no jugó mal. No. Ves el juego de... Ves la primera mitad de los cuernos. Los cuervos, perdón. Y no juegan mal. Y de repente ves la segunda mitad o ves un par de series de la iglesia. ¿Cuánto está el over-under de esta? Cinco y cuarenta y tres. Híjole. Yo... No sé que yo creo que van a seguir extrañando muchísimo a... A este... A su receptor, los cuervos. O sea, yo creo que ayer... ¿Te gusta un cuarenta y nueve bajas? Pues mira, ayer quítale a... Quítale a Nueva York a Odell. Y pues, ¿qué hubieran hecho? Nada. Odell hizo trizas a San Francisco. Entonces yo creo que no tienen esa herramienta. No tienen los cuervos esa herramienta. Yo creo que San Francisco igual le encontró algo un poquito entre Baldwin y Kaepernick y más o menos. Entonces yo voy... Yo creo que debe ser cuarenta y nueves y voy a poner altas. A mí me gustan en bajas. Cuarenta y nueves en bajas. Penúltimo juego. Nueva Inglaterra contra... Indianapolis. Regreso de Andrew Locke. Seguro, ¿no? Sí, pues yo creo que lo estaban guardando ese momento. Nueva Inglaterra menos nueve y medio en Indianapolis. Ah, tú sí traes línea, yo no traigo línea. Sí, nueve y medio. Yo creo que siguen esperando por... No, 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 ya quiero seguir viendo ya. Menú nueve y medio. No, este... No, Indianapolis. Nueve y medio. ¿Toma los puntos? Sí, fácil. Nueve y medio. ¿Bajas? No, altas. Para ganarle a Nueva Inglaterra... Hay que ser un... Hay que meter puntos. Bueno. Sí, pero bueno. ¿Tú qué vas a tomar? ¿Los puntos o...? Yo voy a Nueva Inglaterra. Ok. Perfecto. Bajas. Y lunes por la noche. Duelo divisional, gigantes contra Águilas de Filadelfia. Es lo que te digo, ves, si gana Washington, gana Filadelfia, este, ¿cómo se llama? Otra vez todos están ahí pegados. Entonces, es parte de lo que te decía que puede complicar el asunto. Ahí, obviamente, le tenemos que ir tú y yo a Filadelfia. Claro, obvio. Sí, o sea... Pero no hay línea, ¿eh? No, 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 ya sé, no sé por qué. Yo creo que... Este... ¿Ves que Odel se lastimó al Jami ayer? A ver si va a jugar, ¿no? A mí esta línea me gustaría, a lo mejor, ¿podría ser Águilas por tres? No, al revés. Yo creo que va a ser Gigantes, ¿no? ¿Gigante visitante? Sí. ¿Por tres? Pues ahorita es el... Yo creo que es el que mejor está jugando. No, yo creo que podría ser hasta un... Sí. Bueno, es que sí, local tres. Yo creo que está en menos de tres, ¿no? Yo creo que va a ser un... ¿Gigantes dos y medio? Sí. ¿O un pic? No, yo creo que sí, Gigantes un uno y medio. A lo mejor está en pic, por eso me delito. No, sí. Pero bueno, yo supongo que se va a ir moviendo si de ahí salen noticias o no de Odel, pero... Pero bueno, pues yo... Yo en este caso voy a confiar en que nos va a ayudar las Águilas de Filadelfia y va a ganar Águilas Altas. Águilas Altas. Bueno, ojalá. Entonces, mira, vamos por... Esta semana vamos por Águilas y los Jets. Águilas y los Jets. Y Washington. No, no. No, no. Y Washington, eso. Pues muy bien, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta versión recortada de el Man Cave, donde analizamos un poco los partidos de Americano y las líneas de la semana siguiente. No dejan de contactarnos en redes sociales, en Twitter, arroba elion bajo Man Cave. Y en Facebook para darnos comentarios si ganan o pierden dinero. Y ya la semana que entras te traigo las estadísticas, porque ya vas tres juegos atrás, ¿eh? No, hombre, ¿cómo crees? No, bueno, pues te voy ganando. Fácil, te voy ganando. Bueno, fuera, bueno. Saludo a todos. Gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Hasta luego.